Buenos días, señores y señores. Elden Ring ya está con fecha, a partir del E3, donde presentaron este precioso tráiler que nos ha dejado a todos emocionados. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque llevo meses, pocos meses, pero llevo algún mes, hablando en los directos que tenemos en Twitch, de que yo tengo una intuición sobre otro juego de From. Y llevo diciéndolo bastante tiempo y os voy a dejar la reflexión en uno de los directos, que fue un directo de Demon's Souls que tuvimos el 6 de junio, creo que fue. Os voy a dejar con estas palabras y luego lo desarrollamos. Si asumimos que le ha ido muy bien desde PS3 a Sony con un exclusivo de From, PS3 lo tuvo, que es este, PS4 tuvo Bloodborne. ¿Qué hacemos en PS5? ¿Le encargamos Bloodborne 2 o una nueva IP? Efectivamente, estoy convencido de que Sony ha vuelto a encargar un juego exclusivo a From, esta vez para la PlayStation 5. Y además, casi estoy convencido también de que ese juego estrenará motor de nueva generación para los juegos de From, que luego se utilizará en juegos sucesivos. Mi argumento se basa en dos partes, una de pura lógica y otra haciendo caso a una noticia que salió en febrero y que veremos más adelante. El primer argumento de pura lógica es simplemente que From ha hecho juegos exclusivos desde la PlayStation 3 hasta aquí para consolas de Sony, del estilo Action RPG, juegos de rol de acción de Dark Fantasy. El primero de ellos fue Demon's Souls y le vino muy bien a Sony porque fue un encargo que hizo a From y que no le gustó nada y tampoco le gustó que no se atrevieron a sacarlo de Japón. Y al final, por la presión del público que conoció el juego a través de varios periodistas occidentales, consiguieron que Sony se decidiera a sacarlo por todo el mundo. Y hoy le ha venido Dios a ver a Sony porque ese juego se ha convertido en el precursor de una de las sagas más impresionantes de los videojuegos, que es la saga Souls. Todo estaba ya en Demons y por tanto eso les ha dado un prestigio de marca que al departamento de marketing de Sony le encanta. Por tanto, eso por un lado. Además, han podido estirar el chicle vendiendo un remake ahora en PS5. Ahora que ya tiene un gran prestigio. El segundo es Bloodborne. Bloodborne que es un juego que, a pesar de no vender mucho cuando sale en sus primeros meses de salida, no vende más de 2 millones. Pero con el tiempo lo ha ido jugando mucha gente y se ha vuelto un juego de culto y un juego muy querido con una legión de fans detrás. Y ese juego también con el tiempo ha madurado y ha creado un gran, 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 un gran valor de marca para la marca PlayStation. Así que Bloodborne y Demon's Souls. Dos de ellos resulta que han sido exclusivos de las dos generaciones anteriores y ahora viene una tercera generación en la que, obviamente, yo creo que va a haber otro. Este era el primer argumento. El segundo argumento es el argumento de una noticia que pasó bastante desapercibida de febrero, que os la voy a poner ahora, y que está relacionada con esto. Lo que estáis viendo aquí es un hilo de varios tuits míos en Twitter explicando básicamente lo que os estoy contando ahora en este vídeo. En el tuit principal hago un pegado de la noticia del 4 de febrero del 21 de este mismo año en la que Kadokawa, el holding de empresas propietario de From, anunció que había formado una alianza de capital con Sony y Cyber Agent para reforzar la creación, desarrollo y adquisición de nuevas franquicias para la compañía, a la vez que se maximiza la explotación de franquicias existentes. Como parte de este acuerdo, tanto Sony como Cyber Agent recibirían 1,93% de las acciones de Kadokawa y esto quiere decir sencillamente que Sony, que ya era partícipe en acciones en Kadokawa, aumenta su participación todavía más para crear nuevas franquicias, maximizar las ya existentes, desarrollar nuevas franquicias e incluso comprar nuevas franquicias. Cyber Agent, por si os lo preguntáis, es una compañía japonesa, creo, de marketing digital. Por tanto, yo pensando en lo que ya llevaba rumiando respecto a lo de un juego de front por generación unido a esta noticia de febrero, ya, vamos, sumé 2 y 2.4, a mí me hace pensar ya directamente que efectivamente si no se lo han pedido, se lo han pedido ya y ya están trabajando en una nueva IP. Alguno me dijo que al haber cerrado Japan Studio, pues resulta que ahora no tenía From a Japan Studio, que era de Sony, para ayudarle con los proyectos exclusivos para sus PlayStations. Yo creo que hoy From, que tiene más de 300 personas trabajando, que es ya un estudio grande, y con la cantidad de gente que pueden contratar, porque mano de obra en este mundo digital, vamos, hay mucha y mucho talento además, no creo que eso suponga un obstáculo para From, para poder hacer un nuevo encargo para PlayStation, francamente. Es verdad que Play está ya yéndose de Japón, casi no vende mucho, tiene toda su línea de juegos, es más de corte occidental, han trasladado su cuartel general a Estados Unidos, los dos últimos presidentes eran estadounidenses de PlayStation y han ido cerrando cosas en Japón. Bueno, pues eso es verdad, todo ello, pero yo creo que no es obstáculo. Pero, para ya acabar de reforzar, y es lo que me ha decidido hacer este vídeo, también para dejar constancia de mis pensamientos, para gente que no venga a los directos o para gente que no lea mi Twitter, para acabar ya de arreglarlo, resulta que Hobby Consolas ha publicado el día 18 de junio una noticia que es de un rumor, pero ya vamos a ver que es un rumor bastante, bastante sólido. Vamos a verlo. Noticia del 18 de junio de este año. From Software trabaja en una exclusiva de PS5, Project Veil, según nuevos rumores. Estos rumores vienen de una persona que ya ha filtrado con éxito dos juegos de From, así que le dan bastante credibilidad. El tal Project Veil, que no tiene por qué ser el título del juego, estaría inspirado o sería sucesor espiritual de Bloodborne, así que no han tirado por el lado de Bloodborne 2, ni tampoco por una IP nueva, o sí es una IP nueva, pero relacionada, de manera que es un poco tirar por el camino del medio para vender el marketing mejor del juego. Pues esto ha sido todo. Esto era lo que yo os quería contar. Esta noticia viene a ir reforzando todo lo que yo estaba lucubrando desde hacía meses. Entonces, lo que, repito, no os voy a decir es ni cuándo sale, sale para esta generación seguro, ni cómo va a ser el juego. No tengo ni idea y, además, no voy a hacer vídeos de estos para ganar dinerillos, como hacen muchos, fantasmeando con mil cosas que no tienen absolutamente ninguna base de nada. Yo sí os he dicho esta reflexión para que quede constancia de cuándo la he hecho y de que lo llevo comentando a mis viewers bastante tiempo. Y ya está, junto con la noticia que os he dado de Sony de aumentar el número de acciones en la compañía dueña de From, pues yo creo que, y esta, y esta final de Hobby Consolas, pues yo creo que da bastante claro que nos podemos esperar, y pongo la mano en el fuego, con un exclusivo de From para esta generación exclusivo de Play 5, que no aparecerá en Play 4. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos.